Buenas tardes a Juan Guzmobiches, a Juan Guzmobiches que fuertamente nacimos por que amos el viejo. Y bueno, también a toda la gente de la esencia que me decena, a la gente de la pobre siempre, aquí las cosas que hacen un pleco. Vamos a hacer un tema que todos los saben, vamos, seguramente. Queremos que todos canten, que todos bailen, que todos se diviertan. Vamos a hacer Fuego y Pasión, bonita. Asimov Cuando tan loca, mi beijá la boca, mi abandución. Voselos, voselos, he caído en la ilumar. Ayánzón, he caído en el yo. Voselos, voselos, he caído en la ilumar. Y cuando tan loca, mi beijá la boca, mi abandución. Mi escucha, te caí, y pon la porra a usted. Loca de amor, mi llaman y salve. Ayánzón, he caído en la ilumar. Voselos, voselos, he caído en la ilumar. Ayánzón, he caído en la ilumar. Voselos, voselos, he caído en la ilumar. Voselos, voselos, he caído en la ilumar. Y cuando tan loca, mi beijá la boca, mi abandución. A ver, vamos con la fila que sangrar a bailar. Vamos, vamos hacia entrada en la noche. Les ibga que siguen, vamos con los esm contextos. Vamos, ya no. Quiero logar所 de los caballeros. Vamos, ya no. Vamos, eso. A ver, fac odio. Y suja de carmín, y por la boca al ver Noca de amor, y llama de céu Y cuando saí de mí, levare el corazón Océ, como es su pasión Océ,le, lo que acanta la voz Onca, a la estrela y luar Y el un sillón Él, o Ess aggressive Océ sí, no caray ¡Gracias! ¡Gracias!